¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. Hace unas horas Rubius ha sido desbaneado de la plataforma de Twitch. Así es, es que resulta ser que en este canal estuvimos comentando como Rubius había sido baneado. Y no solo él, sino también su canal de degenería. Este canal el cual transmite 24 horas con una inteligencia artificial. Así es amigos, el baneo duró tan solo 4 horas con 38 minutos. Siendo el baneo, pues, el segundo baneo que recibe Rubius en su historia de Twitch. Recordemos que también el noviembre del 2022 había sido baneado por, en este caso, transmitir el juego de Sonic Frontiers. Antes de que este se estrenase. Y lo curioso del tema es que como les comenté amigos, Rubius había sido baneado. Y a su vez la cuenta de degenería también habría sido baneada. Y como comento, lo curioso del tema es que al momento que hago este video, todavía no directo. La cuenta de degenería no ha sido desbaneada. Solo ha sido desbaneada la cuenta de Rubius. La cuenta de degenería, repito, sigue baneada en Twitch. Esto quiere decir que, en definitiva, la cuenta de degenería habría cumplido alguna norma de la plataforma morada. Y han tenido, en este caso, piedad de Rubius. Y le han devuelto a su canal. Repito, el canal de degenería sigue siendo, sigue estando baneado. Por otra parte, hace unas horas, en el momento que Rubius había sido baneado. Pone el siguiente post en su cuenta de Twitter con este meme diciendo LOL, o sea, OMG. En plan Olicet. Y bueno, aquí está el momento en el que banean a Rubius hace 7 horas. Twitch partner Rubius has been banned. ¿No? Bastante raro. Aún no sabemos los motivos por los cuales habrían baneado a Rubius. Aquí podemos ir a la cuenta de streamersbans. Y podemos ver como aquí, pues antes baneado a Rubius. Y hace unas horas habrían baneado a Rubius y su cuenta de degenería. Creo que muchos conocen esta cuenta, la de degenería. La cual hacía comentarios bastante polémicos en algunas ocasiones. Como por ejemplo, cuando hizo un comentario de las streamers, mujeres. De que solo sobresalen por sus celos, ese tipo de cosas. También hizo comentarios tipo insultando a otros streamers. Incluso recuerdo yo un comentario que hizo sobre Coscu y Valle de la Velada. Que le daba asco. O sea, hacía comentarios polémicos. Entonces yo creo que ese fue el motivo principal por el que la cuenta de degenería habría sido baneada. Y recordemos que cuando uno tiene un canal baneado de Twitch, pues por ende no puede tener otro. Así que por esa razón, también habrían baneado a Rubius. Sin embargo, vemos como lo han desbaneado, pero no han desbaneado la otra cuenta. Así que algo anda mal. A ver, por ejemplo, en mi país, la cuenta de degenería fue baneada a las 12.48. Y la cuenta de Rubius fue baneada solo un minuto después. Así que se me hace raro que hayan desbaneado la cuenta de Rubius. Y que al momento no hayan desbaneado la otra cuenta. Así que ahí está el tema. Todo ronda o todo gira en la cuenta de degenería. Vamos a ver con los comentarios. Por ejemplo, aquí ponen a la verga, que buen servicio. Y es que sí, el baneo de Rubius tan solo duró 4 horas. O sea, increíble. Hay gente que se queda baneada días, semanas, meses. Y Rubius tan solo 4 horas. Pero bueno, creo que no hay que ser muy listo para darse cuenta que Rubius al ser uno de los streamers más importantes y más grandes de la plataforma. Pues es obvio que no lo pueden dejar durante mucho tiempo baneado. De hecho, ahora mismo, yo imagino que Rubius estará durmiendo. Y cuando se despierte, se va a dar la sorpresa que lo desbanearon. O sea, increíble amigo. Por aquí dice, qué alegría. Nyan, la carta que mandé para que desbanearan a Rubius parece que tocó el corazón del dueño de Twizz. Nyan, me alegra haber podido ayudar a Rubius en este momento tan duro. Bueno, hay gente que lo celebra. Let's go, speak around, dice uno. Los contactos hicieron su trabajo, dice. Seguían pasando que esta cosa, este problema, Rubius lo habrá solucionado al toque, ¿no? O sea, tipo, al momento de ser baneado, pues habrá contactado con sus personas cercanas de Twitch. Ya que, oye, al estar, al trabajar con Twitch, porque él tiene un contrato, supongo. Al igual que Auron, al igual que Bay, al igual que TheGrefg, etc. Pues él tiene los contactos de las personas más grandes de Twitch. Así que fácilmente él puede ser atendido, ¿no? En caso de que haya algún malentendido, algo del tema. También otra cosa a destacar es que me supongo mañana, o ya veremos cuando, Rubius hará un directo explicando el motivo del baneo. Dando un poquito más detalles. Porque ahora, de momento, es solo pura teoría, nada más. No hay motivo real. Pero todo indica a que tendría que ver algo con la cuenta de degenería. Ya el motivo es un misterio, ¿no? Seguimos viendo más comentarios de gente celebrando el desbaneo de Rubius en la plataforma morada. De hecho, al ser un baneo tan corto, capaz hay gente que ni se entera de que Rubius fue baneado. Podría ser tranquilamente eso. Por otra parte, el día de hoy Rubius ha sido tendencia a más de 6.000 tweets sobre él. Vamos a ver unos comentarios, como por ejemplo este que dice Me pierdo en stream de Rubius y todos banearon a Rubius. Aquí está. La cuenta de RubiusUpdates pone lo siguiente, que el canal de Rubius ha sido desbaneado. Dice Alguien sabe por qué me sale así. Hoy no pude ver el directo y quería ver el resubido, pero como lo banearon no podía. Pero por fin los desbanearon y me sale esto. Así, os voy a hacer que hoy Rubius como que hizo un directo, pero creo que al ser baneado se pierde, ¿no? Algo del estilo, no tengo mucha idea de eso. Seguimos viendo comentarios. Dice Rubius operó su ban más largo, ¿no? El baneo más largo de Rubius, pues había sido uno cortito, ¿no? Creo que en una hora más o menos se recuperó el canal. Por el juego de Sonic Frontiers. Seguimos viendo más comentarios. Aquí está el mensaje que te aparece cuando entras al canal, o más bien al link del canal de Rubius. Se dice que ha sido, en este caso, baneado. Y muchas cosas más. El canal de Rubius ha vuelto, te comenta uno. Aquí está la publicación de Movistar eSports, que comenta un poquito sobre el baneo de Rubius. Y, bueno, aquí están los baneos, que han sido dos en total. Sí, la verdad que hemos comentado en este canal que Rubius sí es de las personas que tiene mucho, pero muchísimo cuidado a la hora de ser baneado. ¿No lo hemos visto? Seguramente alguno de ustedes habrá visto un clip. Por ejemplo, a mí YouTube me recomienda cada rato clips. Y veo cómo Rubius se desespera cuando le aparece un anuncio, o más bien a una foto o algo. Que puede ser baneable, ¿no? Al verano que reacciona. Y me da mucha gracia esto, la verdad. Pero bueno, ahí está. La linda del gaming, desmanida de Twitch. Todo en orden, todo muy tranquilo. Así que, bueno, ya cualquier cosita la comentaremos. Pero, por ahora, estas son las noticias. No hay mucho más que comentar, gente. Me despido. Y nos vemos hasta otro video. Cuídense y adiós. Esa cara, ¿no? Chau. Chau. No hay mucho más. Chau. Gracias.